Hola, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi vlog. Sé que hace muchísimo tiempo que no me sentaba aquí a chismear de la vida personal. Muchos de ustedes me han preguntado, ¿por qué no subes tantos videos al canal, Vivian? ¿Qué está pasando? ¿Qué no hay suficiente chisme? ¿Chismes? Ay, ¿de dónde agarrarnos? La cuestión aquí es que en realidad este canal no me genera dinero. ¿Dinero? ¿Dinero? Pero yo quiero dinero. Así que, ¿cómo voy a pagar mi hipoteca si no puedo ganar dinero? Estoy actualmente en busca de mi próximo paso en mi carrera. Lo que estoy haciendo es trabajando para diferentes empresas y también creando contenido como influencer. Así que hay como que varios trabajitos que tengo, pero el proyecto más grande fue el que acabo de concluir con Billboard y con Telemundo. Puedes escuchar en la radio de habla hispana y hasta radioestaciones en inglés. En conciertos, en colaboraciones. Si me siguen en Instagram, probablemente vieron un montón de contenido en Miami produciendo, grabando con mi hermana porque me tocó la suerte de que estoy grabando con Brigitte. Quería compartirles mi experiencia justo haciendo eso. Paso número uno es tener reuniones. Últimamente las reuniones son por Zoom. Entonces, aquí sucedió que mi hermana conocía al productor y la productora que habían hecho varios shows para Billboard en inglés. Entonces, aparentemente le comentaron, oye, necesitamos dos chicas en español, vamos a hacer cobertura de los premios latinos. Mi hermana me dijo, oh, ¿sabes qué te gustaría? Y yo obviamente le dije que sí. Después de eso nos reunimos con qué es lo que necesitan, con qué necesitan ayuda, producir, escribir, conducir, hacer entrevistas. Después de eso hubo la conversación del dinero, de que cuánto podían pagar, cuánto ofrecían. Normalmente yo estoy acostumbrada, porque como vengo del mundo de YouTube, que tú editas, tú grabas, tú produces, tú te maquillas, tú te vistes, o sea, ustedes me entienden. Pero cuando es una producción más profesional, pues aquí llega estilista, maquillista, el que peina, el que produce, el que te pone el micrófono, el que controla el teleprompter, no sé cómo se dice teleprompter en inglés, en español, perdón. Es un equipo enorme. Un poco diferente para mí, porque estoy acostumbrada a que una persona hace todo, pero aquí es la cosa en serio, y tenía tantos nervios. Bueno, el primer día fuimos a visitar los estudios, súper lindo, y por la cuestión del COVID, pues no todo el mundo va a la oficina todos los días. Ok, el primer día vamos a que nos midieran un montón de ropa con la estilista. Muy divertido, porque es un proceso, me encanta, o sea, ver looks diferentes, que mide esto, que vamos a ver cómo se te ve esto. Y bueno, la verdad que me gustó muchísimo esa parte. Tuvimos que estar viendo como ideas de peinados, en sí, creo que yo siempre luzco como mi cabello, más o menos igual. Ese fue como el primer paso. Pasamos semanas preparando estas notas, y mi tarea era leer los guiones. En este caso, yo no produje, o yo no fui la productora, los packages le decimos en inglés, pero era así como que, Oh, vean, The Drums ha producido casi cada éxito de Karol G. ¿Pero cómo se conocieron? Mi trabajo ahí era solo grabar la voz, y nos metimos a un estudio súper profesional para grabar los voiceovers. Tal vez has escuchado este nombre justo al inicio de tus canciones favoritas. Estaba ahí Brigitte, la productora, o un ingeniero de sonido. Lo bueno es que no me puse nerviosa necesariamente. Ay, está haciendo calor, perdón. Desde que comenzó la pandemia, o sea, sí he grabado una que otra cosa con otra persona, pero no con un equipo enorme de personas. Pero la verdad que me salió natural, no me puse nerviosa. Me gustó muchísimo grabar con mi hermana Brigitte. Para los que no saben, la chica con la que me tomo fotos siempre en Instagram es mi hermana, y ella trabaja en los mismos medios. Cuando hay oportunidad de colaborar, pues colaboramos. Ay, disculpen, no sé si se vaya a oír en el micrófono, pero tengo calor. ¿Estoy sudando? Ah, no. Ok. Ok. Esta es la razón por qué elegí esta carrera. Amo las cámaras. Amo estar en estudios de grabaciones. En este caso, con Billboard, imagínense. O sea, una de las marcas más prestigiosas, digo yo. En la industria de la música, se puede decir. Grabamos dos shows aquí en Los Ángeles. Y después nos fuimos todos a Miami. Era un equipo de aproximadamente 18 personas. Productores, editores, ingenieros de cámaras, fotógrafos, escritores. En Miami fue una locura. Ok. Aquí literalmente me habían dicho, oye, con tu gafeta de prensa vas a tener acceso a... El after con Camilo, el after con esta persona, la cena con esta persona. Chicos, trabajamos tantas horas, tantas horas que ya cuando salíamos de ahí, decía, madre mía, tengo que bañarme, acostarme, porque al siguiente día era levantarnos temprano y estar listos. Ok. ¿Qué es la semana de Billboard Latin Music? Es una semana de conferencias donde personas de la industria, personas que tal vez quieren ser cantantes, músicos, productores, asisten para escuchar los paneles de artistas, de productores y pues inspirarse, aprender una que otra cosa. También estuvieron representantes de META o de Facebook hablándonos de la importancia de los Reels. Hay una agenda, entonces es como un panel cada hora y es así que uno tras otro, tras otro, tras otro. Mi trabajo en el canal de la industria era asistir a los paneles, pero no estaba como en el público general, estaba como en un cuarto arriba, como backstage un poco. Teníamos todos los monitores con los tiempos para poder estar como escuchando los momentos importantes. Entonces mi trabajo era como escuchar esos momentos claves que podrían servir para ponerlos en redes sociales y traducirlos a inglés. Si estás hablando en español, pues los pones en inglés o viceversa. Entonces mi trabajo era como que traducir, pero jamás había pensado que hacerlo de manera tan rápida realmente cansa. Aparte de eso, estábamos en un cuarto de prensa donde entraban los artistas a dar entrevistas con la productora. Por ahí pasó Camilo, pasó Wisin y Andel, pasó Chayanne, pasó Maluma, los hijos de Jenny Rivera, Ladio Carrión, pasó Grupo Firme, o Elena Rose, o sea, de todos. Pero aquí, chicos, era como que un poco extraño decir, oye, me regalé la foto porque era tan profesional la cosa. No sé si me explico. No era apropiado decir, Maluma, me regalé la foto. Pero tengo que decirles, chicos, platiqué brevemente y dije... En fin, me gustó muchísimo que hay esos momentos donde se te brinda la oportunidad de convivir con alguna artista. Es como disfrutar el momento, ser profesional y ya. Ah, y olvidé mencionar que me tocó grabar con Cuno, con Papi Cuno, para disfrutar del momento. Sí, sí, eso sí. Porque siempre estamos ahí con los celulares y digo, ok, hay que como que ingerir esa música, disfrutarla. Y dicho y hecho, o sea, es la primera vez que yo la veo en persona. Se portó bastante lindo. Él también habla inglés, me sorprendí. Yo no sabía hablar inglés, español. Pero aunque fue breve la interacción... Y aunque fue breve, interactuamos rápidamente porque es así de que córrele, córrele, que ponte el micrófono, que graba, que tienes que decir esto, que vamos a hacerlo otra vez. Eso fue toda la semana. El jueves nos citaron a las 6 de la mañana para grabar lo que iba a ser el show de resumen de toda la semana de Billboard, la Music Week. Llegamos apenas y nos pudieron maquillar y peinar. Era de rápido. Yo me puse las pestañas, yo me puse el lipstick. Y era un equipo. Habían como... Bueno, ya que nos tomamos la foto después con todos los de la producción, creo que eran como 20. Yo jamás había estado en una producción tan grande. Sí, he estado como en VidCon, en BeautyCon, cosas así donde hay muchas cámaras, pero estaba como otra cosa, la verdad. Y Brigitte, que de hecho ella está acostumbrada a la magnitud de producciones como esa, porque ella trabaja normalmente para todos los en vivos de E! News y esto y lo otro. Para ella no era nada nuevo, pero para mí era así de que hay tantas cámaras, tantos monitores, que micrófonos, que luz aquí, blablabla. O sea, una muy buena experiencia para aprender, para hacerme un poquito más rápida a la hora de producir. O sea, literalmente tienes que sacar la nota al instante porque las redes sociales no esperan. Pero sí, me gustó muchísimo trabajar en este proyecto. Vamos a ver si se abre la puerta para otra oportunidad para colaborar con ellos. Les voy a poner el link debajo para que vean uno de ellos. Creo que es como de 20 minutos. Y esa fue mi semana, mi experiencia trabajando como productora, presentadora. Cuéntenme ustedes si les interesa que hagan este tipo de videos. No sé, que si les muestre, les conteste preguntas de cómo ha sido mi carrera, porque creo que ya llevo como 10 años haciendo esto. Para los que ya llevan rato siguiéndome, pues la mayoría de esa carrera fue en Clevver TV, en el canal de YouTube. También trabajé brevemente Hola TV, un canal local aquí en Los Ángeles, TV Chile. O sea, he tenido otros trabajos, pero principalmente pues era en YouTube en Clevver. Y ahora estoy como que explorando para ver qué es lo que sigue para mí para poder seguir pues viviendo y generando ingresos. Amo mi canal, amo hacer videos, pero al menos que ustedes pues se pongan ahí a darme donaciones en PayPal. Pero bueno, espero hayan disfrutado. En la vida no todo se trata de dinero, pero sí amo mi público, los amo a ustedes. Espero hayan disfrutado y nos vemos muy pronto. Bye.